No solamente genera un vínculo valioso y fidelización con el cliente, sino que habita un canal que antes no existía para promocionar conocimiento a la empresa de un segmento importante de su portafolio de clientes. Hemos presentado varios proyectos, hoy día han sido premiados dos. Primero, un proyecto que se llama 4B Camino del Progreso, que es un proyecto con nuestra cadena de valor. Nosotros tenemos más de 200.000 puntos de venta a nivel nacional. Y una parte importante de esos puntos de venta son pequeñas bodegas, 50% de ellas gestionadas por madres o madres solteras. Y es un proyecto que lo que busca es generar capacidades empresariales para mejorar las condiciones de vida de las familias que administran estas pequeñas bodegas. No solamente mejorando su gestión financiera, separando la parte que es el patrimonio familiar de lo que es gestión del negocio, sino mejorando sus capacidades empresariales para hacer crecer el negocio y llevarlo a un siguiente nivel. Y el segundo proyecto que ha ganado el día a día es el proyecto de recuperación de canales de Ate, que es un proyecto bastante interesante porque simplemente muestra que con un poco de innovación e interés se puede hacer un gran cambio. Este proyecto lo que hace es, trabajando con diferentes actores, diferentes stakeholders, recupera los canales existentes para reducir el consumo de agua potable para el riego de áreas verdes y utilizar más bien agua de regadío, incrementando su eficiencia. Y por otro lado, alimentando el acuífero, lo cual permite la recuperación de la magna paz feriática en la zona de Ate. Este segundo proyecto, que es parte de nuestro compromiso con el agua, es un proyecto también que nos ha permitido generar un modelo que puede ser replicable en todas las otras municipalidades en el país y que es un proyecto de baja inversión, pero de enorme impacto social. ¿Cuál es consideración de las fortalezas de Bacus para ser merecedores de este premio este año? Bueno, yo creo que un compromiso y convicción con el desarrollo sostenible. Creo que si hay algo que tiene Bacus es que el desarrollo sostenible es parte del ADN de nuestro negocio. Para nosotros el desarrollo sostenible no es una necesidad, es una convicción, es parte de nuestra forma de hacer el negocio, de la forma como nosotros entendemos que debe ser nuestra relación con la sociedad y por eso nosotros sí creemos firmemente que el valor compartido es y debe ser parte de la estrategia de nuestro negocio. Y creo que esa es la diferencia, el premio que hemos recibido el día de hoy es realmente en representación de los más de 7.000 trabajadores de Bacus que tienen día a día un compromiso con el desarrollo sostenible. ¿Cómo se siente como empresa? Bueno, muy felices, hemos sacado tres premios el día de hoy y la verdad que esto lo que hace es reconocer este esfuerzo y lo recibimos en nombre de todos los trabajadores, con los que nos vamos a compartir y esto es un incentivo para seguir mejorando. Creo que cada día hay que ser mejores y también seguir compartiendo experiencias. Me gustó mucho la presentación que hizo el ingeniero Mario Alvaro el día de hoy diciendo que las grandes empresas son aquellas no solamente que tratan de hacer las cosas bien sino principalmente aquellas que comparten sus éxitos para que otros puedan seguirle y creo que eso es uno de los grandes éxitos también de Perú 2021 que ayuda a las empresas a compartir sus buenas prácticas para que otros aprendan y de esa manera todos podamos ir creciendo.